Acompáñenme para hacer conmigo para mi gente de cumpleaños Aquí mi mamá ya me está usando mi familia En el cuello, está mi pierna, mi esponja, me está pasando otra pinta Y ayer en el ajá de plato, ¿qué es? ¿Qué es lo que pasa? Yo soy conmigo, yo soy conmigo, yo soy conmigo Y me confíe que me lo que me está haciendo Todo este precioso para mi vida es para mí Pero yo soy conmigo, yo soy conmigo ¡Acompáñenme para mi gente! ¡No sólo por mi gente le gusta mucho! ¿Qué es lo que pasa conmigo para mi gente? Rosa, de mañana un día en el chat bajo tu casa ¡Ay, como el pará! ¡Qué es lo que pasa conmigo! ¡Qué es lo que pasa conmigo para mi gente! ¡Qué es lo que pasa conmigo! Yo hay un poco más de pierna conmigo Y yo soy conmigo para mi gente Y yo soy conmigo para mi gente Y yo soy un poco más de pierna calendar Choco, 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 yo también Pero donde gritaré, ¡qué maravilla! Esa es la estación de crema con frutilla Ahí viene el tren de chocolate Cuando pase cerca tuyo, agarrate Que los cumplan feliz, orte, orte En tu vida dichoso Que los cumplan feliz